Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero es hablar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego es todo bien Y soy rebelde es que quizás Nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero es hablar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego es todo bien Y soy rebelde es que quizás No importa mucho lo que digan de mí No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás, y soy rebelde, cuando me quiero estar rayado, y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer, y soy rebelde, cuando te juego estará bien. Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás, y soy rebelde, cuando me quiero estar rayado, y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer, y soy rebelde, cuando me juego estará bien, y soy rebelde.